Se aproxima un nuevo desafío. Quienes se rindieron tienen otra oportunidad. Los ganadores quieren reafirmar su triunfo. Guaira Cinchi 2007, retando a la altura. 10 países, 3 días, 300 kilómetros, trekking, remo, cuerdas, bicicleta de montaña. La carrera de aventura más alta del mundo, del 1 al 3 de noviembre. Más información en www.guairacinchi.com Auspicia Energizer